¿Qué es la verdad de la sociedad italiana? La sociedad italiana ha hecho una alerta diciendo que este año fatídico del 2019, donde lastimosamente estamos al frente de este cuadro, no diría de honor, sino de deshonor, lejos del segundo lugar, Brasil, que tiene dos muertos, Haití, que tiene dos muertos, los doce muertos de la prensa mexicana son una herida abierta, un dolor para todos nosotros, pero no nada más en el gremio periodístico, también para la ciudadanía, que al perder a estos representantes de la prensa pierde la posibilidad de conocer o aspirar a conocer la verdad. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.